Estoy aquí, a la sombra de esta majestuosa ceiba. Decían los mayas que era la fertilidad del suelo y el sostén del cielo. Es un árbol sagrado, majestuoso, bello. Estoy a punto de salir hacia Cancún. Voy por carretera, pero no quería dejar de comunicarme con ustedes, porque hoy es el último día de la tercera etapa de la campaña de sana distancia para enfrentar la pandemia del coronavirus. Vamos a una etapa nueva a partir de mañana. Vamos hacia la nueva normalidad. Desde luego, esta pandemia nos ha llenado de dolor, nos ha cubierto de luto, de tristeza, porque han fallecido muchos mexicanos, seres humanos. Mandamos a todos sus familiares nuestro más profundo pésame. Es una situación de mucho dolor. Conocidos perdieron la vida. Nosotros tenemos que seguir luchando para salvar vidas y para vivir en una sociedad mejor. Por eso, a pesar de los pesares, tenemos que ir hacia adelante y seguir con la transformación de la vida pública de México. Porque la peste, no pandemia, la peste que más ha dañado a México, ha sido la corrupción y hay que desterrar la corrupción. Y en eso no podemos dar ni un paso atrás. Eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan, que quieren que yo limita, que me vaya del gobierno, que no coman ansias. Yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios. No voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda. Ya lo he dicho, como lo expresa el corrido. El día que el pueblo no me quiera, me voy a poner a llorar. Ese día voy a llorar, pero también me voy a retirar. Yo no puedo gobernar si no tengo el apoyo de la gente. Además, un gobernante sin apoyo popular es como una hoja seca. Nosotros debemos de tener siempre autoridad moral para tener autoridad política. A la fuerza, no. Yo no soy un ambicioso vulgar. Yo lucho por principios, lucho por ideales. Y estoy luchando porque estamos empeñados en transformar a nuestro país. Vienen el año próximo las elecciones para renovar el Congreso. Ahí la gente va a votar. Si quiere que regrese el conservadurismo, que regrese la corrupción, que regresen los privilegios, el pueblo es libre. Y yo voy a respetar siempre el mandato popular. Y luego, en 2022, como lo recordó ayer, por cierto, o hace unos días, uno de los intelectuales orgánicos del régimen, ya en el 2002 viene la revocación del mandato. Es una reforma que yo promoví para que en el 2022 se le pregunte a la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, que sigan articulándose nuestros adversarios conservadores, con todo respeto, muy corruptos, porque no quieren perder sus privilegios, muy individualistas, con poco humanismo, porque no les importa el otro, no les importa el prójimo. Pero, en fin, esa manera de pensar conservadora la respetamos y respetamos el derecho a disentir. En el 2022 va a llevarse a cabo esa consulta. Si la gente dice que renuncie el presidente, nos vemos. Si la gente dice que continúe el presidente, termino hasta el 2024. Porque también soy demócrata y no soy partidario de la reelección. Soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. Entonces, vamos hacia adelante a seguir transformando al país, a acabar con la corrupción, con los privilegios. Hay resistencias porque todo el presupuesto o se lo robaban o se destinaba a mantener privilegios. Se usaba el presupuesto para que los servidores públicos se dieran la gran vida. Vivían colmados de atenciones, de privilegios, pero no solo los servidores públicos. También periodistas, pseudo intelectuales, académicos. Todos a la sombra del poder público. Para aplaudir, para quemarle incienso al presidente. Antes no se cuestionaba al presidente. Aunque fuese un presidente impuesto, ahora se me ataca muchísimo. Pero es un timbre de orgullo que se me esté atacando, se me esté cuestionando por el proceso de transformación que estamos llevando a cabo. Vamos a esta cuarta etapa para enfrentar la pandemia del coronavirus. A partir de mañana se abren actividades como la minería, la industria automotriz y la industria de la construcción. Por eso voy a esta gira al sureste a dar banderazos en los distintos tramos por donde va a construirse la vía del tren Maya. Esta obra, además de ser tan importante, tan importante para la reactivación económica del sureste, va a generar muchos empleos. Este año, alrededor de 80 mil empleos va a generar esta obra. Y el año próximo vamos a llegar a 150 mil empleos. Nada más, en esta obra va a beneficiar a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a Quintana Roo y a Yucatán. Al sureste que se había quedado rezagado por décadas. Es de las regiones con más recursos naturales. Hay, entre otras cosas, un esplendor cultural excepcional. El mundo maya es de las regiones arqueológicas más bellas del mundo. Y la gente viviendo con muchas carencias, con mucha pobreza. Ya le tocaba al sureste. Esto no quiere decir que vamos a abandonar al norte, al bajío, al centro. No, vamos a que haya bienestar en todo México. Yo gobierno para todos los mexicanos, para todas las clases sociales. Yo gobierno hasta para los que me ven con malos ojos. Porque es mi responsabilidad. Los tengo que ir convenciendo, los tengo que ir persuadiendo de que debemos de procurar vivir en una sociedad mejor sin corrupción. Sin la monstruosa desigualdad económica y social que padecemos. Porque eso genera intranquilidad, eso genera conflictos sociales, eso genera violencia. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Pero además, no solo es gobernar así, con justicia, con equidad. Es que todos podamos sentirnos tranquilos con nuestra conciencia. Porque estamos pensando en el prójimo, no nada más en nosotros. Sino también en el que lo necesita, el que padece, el que sufre, el que requiere. Que le demos la mano para que avance junto con nosotros. Y así nos emparejemos. Eso es lo que buscamos. La modernidad de México, pero forjada desde abajo y para todos. Un saludo fraterno desde Palenque.